Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Me apasiona la neurología, pero me gustaba la neurología geriátrica. Me gustan mucho los ancianos y me gusta mucho el contacto con ellos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el verro que no está fresco al día siguiente está amarillo. El ajustar es corregir una desviación de una vértebra. Él es uno de los primeros niños en el Reino Unido que recibió un perro guía para sordos. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. A mí la neurología me gustó en la carrera. Me parecía una asignatura muy bonita y me parecía una parte. Es que la cabeza lo es todo. Es que ya lo dicen los propios pacientes. Se va la cabeza y se va todo. Pero sobre todo me gustó cuando estudié el MIR. Cuando empecé a prepararme el MIR y cuando coges esos tochos de libros y empiezas a mirar. Y realmente ya tienes una visión más centrada. Cuando ya has pasado por todas las asignaturas. Cuando ya tienes cierto rodaje. No mucho, pero ya has pasado por el hospital. Ya has visto pacientes. Y empiezas a estudiar de nuevo las asignaturas. Y empiezas a repasar un poco. Fue cuando realmente me di cuenta de que lo que quería hacer era neurología. Yo tenía en cierta forma la ventaja de lo que te comento. Que me gustaba la neurología. Me apasiona la neurología. Pero me gustaba la neurología geriátrica. Me gustan mucho los ancianos y me gusta mucho el contacto con ellos. Entonces, bueno, ya yo sabía que por compañeros. Ya sabía que el Centro del Pino estaba haciendo una importante labor en lo que es el cuidado de los ancianos. Pero no solo en el anciano enfermo. Sino también en el anciano sano y en la prevención. Que es casi lo más importante. Como desde el punto de vista de la neurología. Sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo. En pacientes con demencia. En pacientes con Parkinson. Que terminan por una razón u otra en un centro de este tipo. ¿Qué se puede hacer en este centro? Yo aquí hago una actividad no solo de neurología. Sino también de médico general. Entonces, las dos cosas están implicadas. En un anciano mayor. Los aspectos neurológicos van apareciendo. Simplemente por la edad. Entonces, bueno, desde el punto de vista neurológico. Es una etapa multidisciplinar. De hablar con psicólogos. De hablar con terapeutas. De hablar con el enfermero. Ir viendo la historia de esos pacientes. Repasar un poco los antecedentes clínicos. Ver por qué en este punto se está deteriorando. Ver por qué están apareciendo los problemas de memoria o de conducta. Ver por qué aparece un insomnio. Por qué aparece un temblor. Entonces, un poco repasar la historia del paciente. Visitar al paciente. Explorarlo. Hablar con ellos. Que te cuenten un poco. Citar a las familias. Que te cuenten. Cuál es la historia de ese paciente. Y qué ha pasado hasta que ha llegado a este punto. Y ahí intentar un poco ajustar también. Llegar a un diagnóstico. E intentar llegar a poner un tratamiento que sea adecuado. Y que logremos controlar a ese paciente. Con ese síntoma que le está afectando en ese momento. Pues simplemente el hecho de que envejezcamos hace que nuestro organismo envejezca. Y ya no solo desde el punto de vista físico que podemos tener, pues, que reduce un poquito la altura, que aparecen las canas, que aparecen las arrugas, sino que también el cerebro envejece. Entonces, desde el punto de vista neurológico, el cerebro envejece, se atrofia, se hace más pequeño, van muriendo neuronas, se van generando factores, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, van dejando sus huellas en el cerebro. Y desgraciadamente tenemos una población que los factores de riesgo cardiovascular son muy frecuentes. Entonces, todo eso va dejando su huella en el cerebro. Entonces, ya tienes no solo el efecto de la edad, que simplemente por la edad ya el cerebro se va haciendo eso cada vez más pequeño, van muriendo neuronas. Sino también tienes el efecto de todos esos tóxicos por los que hemos pasado a lo largo de la vida. Pueden aparecer un envejecimiento normal, que es que el paciente, por ejemplo, tenga ciertas pérdidas de memoria. Y que se puede atribuir como normal. Pero luego está la parte en la que ya ese envejecimiento no es normal, sino que se hace patológico. Y que ya empiezan a aparecer realmente los problemas de memoria serios. Entonces, claro, distinguir entre qué es un envejecimiento normal y por qué esta persona se está olvidando. Si es simplemente por la edad o es que ya está apareciendo algún otro tipo de patología. Es el punto en el que la neurología es importante. Pero sobre todo es importante la labor del familiar de detectar esos cambios que están ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con una persona normal cuando envejece? Que su cerebro se va haciendo también mayor y que van apareciendo todos estos cambios que, consecuentemente, hacen que aparezcan problemas de memoria, que aparezcan problemas de conducta, que aparezcan problemas de ánimo. Y todo esto es lo que nos encontramos luego en un pool, en un paciente en el que a lo mejor llega a los 80 años y dice, bueno, ¿y aquí qué ha pasado previamente? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado hasta ahora? El problema es que no encuentras la patología dentro de 50 años. La patología la estamos viendo ya hoy en día. Desde el campo de la neurología, pero también desde el campo de otras ciencias con factores de riesgo cardiovascular, desde la cardiología, desde el endocrino, todos estamos viendo que todos estos tóxicos que asociamos a nuestra vida diaria están pasando factura. Entonces, por ejemplo, cada vez vemos con más frecuencia ictus en gente juvenil, gente de 30, 40 años que dice, pero ¿y por qué tiene un infarto? ¿por qué tiene un ictus? Y empiezas a investigar y hay muchas veces que es verdad que no encuentras una causa para ese ictus, pero muchas veces están implicados los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos teniendo los dos extremos de la población, la población muy mayor que llega muy bien y llega con un nivel cognitivo muy bueno y una calidad de vida muy buena, y gente muy joven que llega hechos polvos, diciéndolo mal y claro, y que llegan con mucha patología asociada a todos esos tóxicos de los que hemos abusado. Entonces, ¿qué pasará? Pues que probablemente no lleguen con la misma calidad de vida, estén muy limitados para su vida diaria desde el punto de vista de autonomía y de independencia, y que el problema de memoria aparezca cada vez con más frecuencia, que aparezcan a edades más juveniles, que ya no sea una demencia que aparece a los 80 años, sino que quizás aparezcan a los 40 o aparezcan a los 50, y todo eso lo vamos a ver, lo estamos viendo y probablemente lo vamos a ver con más ímpetu en unos años. Comparte tu historia con nosotros. La belleza no es solo la que se ve, porque no muestras la tuya, hazte donante. Yo ya lo soy. La belleza no es solo la que se ve, porque no muestras la tuya, hazte donante. Y bajen la tuya, hazte donante. Tenemos ya el berro picadito, dos manojos, una cebolla grande, un poco de costilla, al punto de sal, una piñita de maíz, calabaza, garbanzos que previamente hemos puesto en remojo, ajitos picados, una morcilla que sea de cebolla y un choricito asturiano. Y aquí tenemos un poquito de patata, que le da muy buen sabor al potaje de berro. Empezamos poniendo los berros en el calderito. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el berro que no está fresco al día siguiente está amarillo, y entonces ya no nos vale para hacer nuestro potaje. Le ponemos la cebolla, que ya la tenemos bien picadita. Seguimos con la costillita, que yo compro y corto, que solo sea el tuétano, no el hueso. Le añadimos a continuación la piña, que la hemos puesto un poco en remojo para que el grano se hinche y da mejor sabor. Le añadimos la calabaza, para dos manojos de berro, aproximadamente un kilo y medio de calabaza. Los garbanzos los escurrimos un poco. Los añadimos también. Una cabeza de ajo, bien picadito. Le ponemos choricito que sea asturiano y morcillita de cebolla. Escurrimos las papitas. Como verás, las corto muy menuditas, porque no muelo el potaje. Y la patatita. Cogemos agüita. Y lo cubrimos de agua. Esto está ya completito. Tapamos, encendemos el fuego. Si quiere encender. Y hasta que rompa a hervir, lo dejamos a fuego grande. Cuando empiece a hervir, lo bajamos a fuego medio. Yo creo que todo lo que se elabora en cocina, que es tipo caldero, de la vieja escuela, como digo yo, hay que hacerlo con mucho cariño y mucho mimo. O sea, yo siempre le digo a los compañeros que pasan por aquí, o que están conmigo, venga a fuego y ya está, olvídate. No, no, eso no es así. Esto no funciona así. O sea, tú tienes que estar encima de lo que estás haciendo. No me voy a dar una vuelta y vuelvo y lo miro, no. Hay que estar ahí. Espero que vengan a la cordera a probar nuestro potajito de berro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estén mirando en este momento. Anoten bien todos los ingredientes que les he dado. Muchas gracias. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Los pasos que voy dando, primero que nada, es relajar la columna vertebral y toda la espalda para que todas estas contracturas que pueden aparecer, todos estos espacios que hay de tensión acumulada por el trabajo o por la vida, pues tenga una mayor liberación, mayor flexibilidad y mayor libertad. Cuando hay problemas de pinzamientos vertebrales o de dolor o neuralgias cervicales o de hombros o de cintura o de cadera o en la zona de las costillas, usaremos un instrumento que es para ajustar las vértebras. Entonces, lo primero que nada ahora es relajar la espalda, toda la musculatura. Lo que hacemos es un masaje fibrillacionado para relajar la musculatura. Toda la parte de los glúteos y la parte lumbar, de ahí salen la salida de los nervios ciáticos que bajan a las piernas. El simple, lo que es el tratamiento simple, que es el masaje y el alineamiento de la columna vertebral, puede ser unos 30 minutos. El tratamiento ya más completo, que consiste el masaje, el alineamiento con el activador y la aplicación de los colores para poder relajar o abrir los canales que están cerrados, son tanto canales de acupuntura como meridianos. Puede tardarnos 45 minutos. Con la primera sesión se pueden ver ya resultados. En muchos casos hay que hay personas que han venido con dolor, pues cuando has acabado la sesión, el dolor ha cedido un 50%. El día siguiente puede ser que haya como un recortecimiento del dolor, pero es una crisis curativa. Y después, a los dos días, va cediendo. Muchísimo menos dolor, empieza a haber mucho menos dolor que al principio. Tanto mujeres como hombres que trabajan y generan, están mucho tiempo sentadas. Y a esto súmale las obligaciones y compromisos que uno tiene, tanto como esposas, madres de familia, como también hombres que están con la misma situación, entonces esto genera que haya bastante estrés, bastante tensión que se va acumulando. Llega un momento que esa tensión al principio no la notas, hasta que el cuerpo empieza a decir, oye, me duele aquí, me duele allá. Este instrumento, se llama instrumento quiropráctico, que lo que va a hacer es, a través de un método de preguntas al cuerpo, nos va a indicar el cuerpo dónde hay que ajustar, cuándo ajustar y dónde no ajustar. El ajustar es corregir una desviación de una vértebra que está pensando un nervio. ¿Cuál es la diferencia entre la manipulación vertebral que hemos hecho y esto? En que, cuando hay una lesión a un nivel de la zona vertebral, lumbar, o dorsal, o cervical, el quiropráctico suele ir a la zona concreta. Pero resulta que se ha producido en toda la estructura ósea, en cada articulación, se ha producido un cambio en la gravedad para poder compensar esa deficiencia. Con este instrumento, vamos a alinear todo, para que la persona pueda tener equilibrio desde la cabeza hasta los pies. Y este sistema sirve para preguntarle al cuerpo, se llama kinesiología. Y nos va a indicar por dónde hay que empezar y cuáles son las partes articulares de las rodillas, de los tobillos, de la cadera, de las vértebras, de la columna vertebral y del cuello, que necesitan ajustarse para que haya equilibrio en la estructura. Lo que estoy haciendo ahora es ajustar vértebra por vértebra, las vértebras que se han rotado hacia un lado hacia otro y que estaba incidiendo en la totalidad. Aquí en la oreja tenemos todos los puntos del cuerpo. Y lo que hacemos ahora, aquí. Y es ir ajustando, perdón, ajustando no, activando los canales energéticos para que todos los fluidos puedan ir con facilidad. Ahora estamos trabajando no solamente lo que es la ciática, sino también tanto la ciática como la parte de espalda torácica, zona torácica, es decir, las costillas, toda esta parte de aquí. O sea, primero hemos trabajado aquí, ahora esta parte de aquí. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la Sociedad Cooperactiva. Gracias a ella, Kulaima, mi socia, ha tenido los medios para poder aprender a sumar y montar un kiosco de alimentos con el que está luchando día a día para que sus dos hijos estudien y tengan una oportunidad. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? El día 1 de diciembre se inauguró en Madrid la primera discoteca Death Friendly, la sala de fiesta nocturna adaptada para el colectivo de sordos. Se encuentra en Goya, número 43, y fomenta la diversión en igualdad de oportunidades. Bueno, pues hace más o menos dos meses el jefe de la empresa Death Friendly quedó con Jorge y con mi compañero Adrián y bueno, entre todos nos presentaron este proyecto, nos pareció una muy buena idea y hemos estado trabajando en él hasta que hace un mes más o menos hemos inaugurado. ¿Quieres darte prisa? Tenemos que ocultar el coche. ¿Pero qué haces? ¡Cuidado! ¡Hombre, ten cuidado! ¿Quieres? Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego. ¿Qué has dicho? Decía que no lo estoy haciendo tan horriblemente mal para hacer... ¿Sabes una cosa? Me estoy hartando de tu cuento de sordo. ¿Estás seguro de que no oirías completamente nada si me pusiera a gritar en tu oído? Pues no lo sé, nunca lo he probado. ¿En serio? No. Quizá te parezca ridículo después de tantos años, pero nunca lo he hecho. ¡Hazlo tú! ¡Adelante, Wally! Intentémoslo. Quizá oiga algo. Dave. Quiero que me escuches. Voy a intentar devolverle la vida a tu oído, ¿de acuerdo? Quiero que respondas a la palabra que voy a decirte. Me gustaría que me oyeras, ¿de acuerdo? ¡Oh, sésamo, que consiga oírme! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Señor! Creo que he oído algo. He oído... He oído tu voz. ¡Has logrado oírme! ¡Wally! ¡Oh! ¡He oído tu voz! ¡Puedes oírme, Dave! ¿Qué? ¡Me has oído! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Soy sordo! ¡Es que no lo entiendes! ¡Uy, uy, 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 uy! Son casi las ocho de la mañana y James, de once años, está a punto de ser despertado de una forma especial. James tiene problemas de oído. Su perro Kurt está entrenado para despertarlo. Él es uno de los primeros niños en el Reino Unido que recibió un perro guía para sordos. Y son muy buenos amigos. Me encanta mi perro, es muy bueno. Kurt fue entrenado para responder a ciertos signos y señas. Para la madre de James, supone un gran alivio. Si estoy cocinando abajo, puedo llamarlo y pedirle que suba a avisarle. ¡James! Entonces James lo sigue. ¡Dale un nudge! James va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me ahorra muchos viajes arriba y abajo. Pero no se trata solo de comodidad. Kurt también está preparado para responder a la alarma de incendios. Cuando la oye, se acerca a James y se tumba. Un gesto que el niño sabe que significa que hay un peligro. Kurt se ha convertido en parte de la familia. Kurt es mi mejor amigo. En este restaurante de Gaza, el nombre del local está en tres idiomas. Árabe, inglés y lenguaje de señas. 12 de los 14 empleados de este lugar son sordos. Parte de un proyecto de ayuda para personas con problemas de audición, llamado Aftaluna, que en árabe significa nuestros niños. Tratamos de ayudar a la integración de la comunidad sorda de la franja de Gaza a proveerles de trabajos. Pero hay muchos desafíos en las oportunidades laborales. Pensamos que este restaurante es una forma de promover sus habilidades y experiencias en el mercado. Según la organización, 1,5% de los mayores de 5 años en Gaza tienen alguna dificultad de audición. Y con una tasa de desempleo del 30% en la franja, hay pocas oportunidades para ellos. Este es el primer restaurante para sordos. Es una forma de probar a todos que los sordos pueden ser exitosos, que tienen buenas habilidades mentales, que pueden relacionarse con la comunidad y que no hay dificultades a la hora de recibir clientes y comunicarse. Los empleados fueron entrenados durante ocho meses. Los clientes ordenan su comida señalando el número del plato que desean ordenar. Los meseros también pueden leer los labios. Pensaba que iba a tener problemas para comunicarme con el staff. No sabía cómo podía ordenar mi comida. Pero encontré que el personal está muy bien entrenado y que entienden perfectamente lo que el cliente quiere. El nombre de este inusual lugar de comida ha corrido como reguero en Gaza. Los clientes se han entusiasmado con la singular propuesta del lugar, una receta que parece funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina